muy buenas a todos como dicen que le va soy la 202 y en este vídeo se acercó información del inicio de la segunda etapa de la campaña antártica de verano luego de que el transporte ara canal de beagle que partirá el 14 de este mes donde fundió a la espera de amadrinar al irisar y dar inicio al traspaso del material de abastecimiento logístico necesario para el que el rompehielos reaprovisione a las bases antárticas conjuntas a las que tiene previsto llegar durante la segunda etapa del acabo el ara canal de beagle llegó a ushuaia con carga para las bases permanentes belgrano 2 carlini y esperanza marambio orcadas petrel y san martín y para las bases transitorias cámara decepción melchior y primavera en esta campaña se suma el material necesario para la construcción de tres laboratorios multidisciplinarios en la base esperanza san martín y orcadas además como parte del proyecto con ae se trasladan antenas para su instalación en la base del grano 2 continuando con el plan del desarrollo de la base antártica conjunta petrel se transportan máquinas pesadas viales camiones de uso general retroexcavadoras y motoniveladoras además de cisterna de combustibles y generadores para el desembarco de materiales equipamientos e insumos destinados a la reconstrucción de petrel en forma segura y rápida se empleará un pontón autopopulsado de aluminio construido en el estrellero tandanor lo que permitirá simplificar y agilizar la cadena logística gracias a su capacidad de carga de hasta 20 toneladas este pontón será también empleado por el aviso ara estrecho de san carlos para tareas logísticas asimismo para el desembarco de material a las bases carlinis y cámaras se utilizarán tres vehículos anfibios logísticos y personal perteneciente al batallón de vehículos anfibio 1 quienes efectuaron un adestramiento específico así como la preservación del medio ambiente atártico y bueno gente este es el vídeo de hoy parece que la cab está a pleno desde aquí les deseamos a la armada buenos vientos para cumplimentar la tarea encomendada por último quisiera agradecer a guillermo juárez néstor segovia y claudio martín sosa por invitarme un café y